Hola, muy buenas, mi nombre es Martix y esto es El Tesero del Lechuk. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo que lo voy a llamar vídeo personal. Vídeo como una especie de cápsula del tiempo de mis recuerdos acerca de una persona que nos ha dejado recientemente, que es Akira Toriyama. El pasado 1 de marzo falleció a los 68 años de edad, que dices, hostia, 68 años de edad, no le tocaba creo aún. Falleció Akira Toriyama, ¿no? Y el 8 de marzo es cuando nos enteramos de que había fallecido. Yo cuando me levanto ese día y pongo el móvil, enchufo el móvil y tal, y me entero, me quedo un poco como en shock. Básicamente porque muchos flashes de mi vida, de joven, me vienen a la cabeza, ¿no? Y hostia, me toca mucho cuando estas cosas pasan porque, aunque era una persona que no se le conocía apenas su vida, no sabías mucho de él, ¿vale? Era una persona bastante reservada. Sí que te hace sentir felicidad todo lo que hizo, ¿no? O sea, tanto sean videojuegos como Dragon Ball, primordialmente Dragon Ball, Dr. Slum y sus obras más cortas, etc, 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 etc. Dragon Quest, Clone Tiger, y es jodido, ¿no? Es jodido, a mí estas cosas me tocan bastante la patada, ¿no? Y por eso quería hacer este video. Un video para recordar todos esos momentos en los que, bueno, en los que él ha sido muy influyente en mi vida y quiero que queden aquí. Tú, el que estés viendo, si estás viendo este video, tú coge y ponme tu recuerdo, porque me gustaría muchísimo que me escribieses qué recuerdos os ha venido a la cabeza Dragon Ball, ¿no? ¿Cuál es ese recuerdo que tenéis, no? Yo aquí voy a hacer un poco de trozos de recuerdos que tengo de Dragon Ball en particular y de Akira Toriyama en general. También quiero enseñar algún videojueguillo que, alguno, bueno, coge bastantes cómics, libros de arte, tarjetas, en fin, un montón de cosas que tengo de Dragon Ball, figuritas, barra, barra Kira Toriyama, ¿no? A mí, a mí, de verdad, que me ha tocado mucho la monar y por eso, por eso tengo que hacer este video. Necesito hacer este video. No sé si será un video con millones de visitas. Creo que no. Pero sí que necesito que sea un video que, de aquí a unos años, me sienta, me sienta bien viéndolo, ¿no? En fin, el primer recuerdo que tengo con Dragon Ball fue un día al regresar del colegio. Yo, que a mí me gustaba mucho ya, para aquel entonces, el anime japonés. Me gustaba mucho, creaba mucho en VHS, Voltron, yo qué sé, Mazinger Z y todas estas series. Y luego, aparte, Heady, Marco, todas las series que han habido de animación japonesa, a mí me atraía muchísimo, ¿no? Yo fui a ver a Kira, a cine, maravilloso, todo aquello, ¿no? Pues yo regreso a la escuela ese día, es el 15 de febrero del 90, ahora lo recuerdo porque lo he leído, ¿vale? Pero sí, sabía que era febrero, pero no sabía qué día, el 15 de febrero del 90. Yo creo que hasta he escrito en algún blog que tuve en su momento, he escrito sobre Dragon Ball. Me imagino, sí, sí, mi fiebre con Dragon Ball, ¿no? Recuerdo que regreso al colegio dispuestos a ver, a ver el Dr. Slum, o lo que es lo mismo, la DAD, ¿no? Ahí siempre será la DAD, para todo el mundo será la DAD, ¿no? Venía dispuesto a ver el Dr. Slum, ¿no? Que es una serie que me flipaba, también te atorillaba, curiosamente, ¿no? O sea, por eso digo que el amor que yo le tengo a este hombre es infinito, ¿no? Y coño, y me pongo ahí, me preparo, me siento... TV3, estoy hablando de TV3, ¿eh? Y de golpe, por razón, una música diferente, una intro, digo, esto no es la... A ver, esto no es... ¿Qué cojones es mierda es esto, no? Yo, pero te lo juro, me acuerdo como si fuese ayer, de que pensé, digo, ¿qué cojones de mierda me están poniendo ahora? Y... y usted ahí, a los pocos segundos, cuando mi cerebro ya era aquel tonto, ya era alentite, eh... empieza a reaccionar y escucha... escucha esa canción tan pegadiza, ¿no? Y el título del primer episodio, Bulma y Son Goku, ¿vale? Realmente, realmente, el doblaje al catalán de Dragon Ball es soberbio, es soberbio. Ya sé que aquí podemos debatir cuál es el mejor doblaje, pero... Escuché una vez al que interpretaba, al que interpretaba a Son Goku en Latinoamérica, y dice que no hay un doblaje mejor que otro, simplemente el doblaje que tú has vivido, ¿no? Pues el bueno, si eres gallego seguramente serán el gallego, si eres el castellano, aquí es buena catalán, para mí, eres el mejor doblaje, ¿no? Si eres de Latinoamérica, pues serán el de allí, ¿no? Eso es así, eso es lo que explicaba, y digo, hostia, pues qué razón tiene, ¿no? Bueno, aquel primer episodio que vi, eh... A un poco, a un poco carapareado, ¿eh? Y a menos, cuando empezó el episodio, y... Y me quedé y ya, aluciné, aluciné. Dije, qué maravilla, acabo de verlo bien que me lo pasé, reí. Me hizo tanta gracia aquel primer episodio. Bueno, ya, han habido escenas en Dragon Ball que a día de hoy, creo que... Están bien censuradísimas, ¿vale? Pero, claro, estábamos en los años 90, y los años 90 eran muy buenos, ¿no? Y, hostia, santa, tío, aquel primer episodio me quedó grabado a fuego y dije, esta es la serie de mi vida. Eso fue en el 90, ha pasado 34 años. Pero, entonces, 34 años, y de pronto, ¿no? Dije, esta es la serie de mi vida. Esta es... Esto es... Es increíble, ¿no? Seguramente creceré, pero esta serie la recordaré para siempre. Es que en aquel momento lo pensé. Me acuerdo que hicieron... 24 barra 26 episodios, o 30, como mucho, que llegaban al torneo de artes marciales, cuando la pelea final entre Son Goku y Jackie Chan, pero no la acaban, o sea, se queda ahí cortado, ¿no? Resulta que, luego, tiempo después me enteré que TV3 había comprado ese primer bloque de episodios a ver cómo funcionaba, ¿no? Estaba ahí, vas a comprar, y compraros una primera temporada de episodios, ¿no? Lo supongo, no sé exactamente cómo era, pero era algo así, ¿no? Y yo me quedé diciendo, ¿cómo? ¿Pero qué cojones? ¿Y ahora qué ha pasado, no? Meses después, no muchos meses después, continuaron donde lo dejaron. No, creo que empezaron desde el principio, y luego lo volvieron a hacer, a continuar desde donde lo habían dejado. Ya acabando el torneo de artes marciales, y me jodí un poco porque la voz que tenía Son Goku al principio no era la misma que luego lo tuvo después de este pequeño parón, pero es igual, es igual. Había que querer a Son Goku, vimos quién ganó el torneo, que te sorprende quién ganó el torneo, y bueno, viene todo, la de Ribbon, y todo, todo, o sea, increíble, ¿no? Aquella primera parte de Dragon Ball es posiblemente la mejor de todas, sin lugar a dudas, ¿no? Y ahí empezó un poco como la fiebre de Dragon Ball, no hay fotocopias, o sea, yo me acuerdo de ir aquí a la Plaza de Cataluña, aquí en Girona, a comprar fotocopias, cualquier imagen que tuviese Dragon Ball en la portada, eso era comprable, o sea, era increíble, ¿no? O sea, la fotocopia, me acuerdo cuando empezó la Dragon Ball Z, tenía un amigo, un amigo de equipo friki como yo, que vino, que venía cada, 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 cada día a casa a ver el episodio, o sea, cada día se reunía, se reunía conmigo, nos íbamos para casica, pipipipi, pateando, y nos vinimos allá a ver el episodio, en cuestión, madre del amor hermoso, me acuerdo de, de coger cintas de VHS, y grabar los episodios de Dragon Ball, pero, de una manera enfermiza, o sea, canción del principio, ocho episodios que paraba, o empezaba cuando se acababa el episodio, y la canción del final, al final, como un episodio grande, de ocho episodios, y luego le ponía unas letras, como yo, mi cariagracia pésima, me compraban unas letras, de esas que pegabas en la cinta, subrayándola con el boli, ¿vale? Y tengo, como tenía, porque no sé dónde fueron a parar esas cintas de VHS, de Dragon Ball, indecente, o sea, y es, y como soy así de neurótico, por sagas, o sea, cada saga tenía un tipografía de letras diferente, era increíble, lo mío, con esa serie, era, era increíble, ¿no? de acuerdo de mi madre, cogerla, y cuando íbamos a Barcelona, por lo que fuese, ir a un sitio determinado, donde ahí tenían lo último, de lo último, que era un kiosco, lo último, de lo último, de Dragon Ball, o sea, que básicamente, como era la revista Sone Young, que salía semanalmente, alguien más listo que nadie, fotografiaba esas, escaneaba, o hacía fotocopias de esas páginas, y luego la acudía, en aquel momento ya, era, 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 era una locura, la locura de Dragon Ball, porque me acuerdo, los alabones de Kromos, la serie blanca, cuando salió, aquello vendió como un tubo, la revista Comic Consolas, cuando sacó la portada, del Sone Web, que creo que es la revista, más vendida, de la historia, y la cantidad, de videojuegos, comics, y todo, que tiene su firma, es que este tío, este tío, parece que no, pero ha hecho felices, a tanta gente, he estado viendo Twitter, estos días, y, y una cantidad de gente, que gracias maestro, gracias sensei, Toriyama, que chicas, brutal, brutal, es impresionante, a cuánta gente, ha hecho feliz, este señor, pero un montón, yo me acuerdo, porque, el, el tema era que yo, al, al, al ser un chico tímido, así un poco friki, en la época, y tal, pues a lo mejor, no harás bien visto, según que gente del colegio, digámoslo así, y, y, llegar a casa, y ponerte a ver el episodio, de turno, de Dragon Ball, era, evadirte de, de a lo mejor, bueno, evadirte de aquella gente, a lo mejor, a lo mejor, a ser más débil, o ser más, más niño, yo no lo sé, más tímido, y tal, en fin, pero, por eso digo, que ha hecho felices, a tanta gente, a mí sobre todo, a mí sobre todo, Dragon Ball, será siempre, para mí, un referente, aquí de Autorema, para mí, será siempre, el, 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 el mejor dibujante, de la historia, de los dibujos, el mejor dibujante, de la historia, ¿no? Tengo aquí, unas cuantas cosillas, ¿vale? Que os voy a enseñar, así un poco rápido, y por encima, ¿no? Para echar un poco, el, el vídeo un poco más o menos, y no me veáis todo el careto, aunque os pondré seguramente, alguna imagen, por aquí en medio, ¿vale? Los de, PlayStation, cuando vimos el último, hablando al cómic, y nosotros teníamos que tenerlo, esa intros, esa espectacular, Los de Super Nintendo, tío, esto que salió en el Jolly Consolas, no sé si es el juego, ¿no? Esto con el Jolly Consolas, esto es increíble, tío, este juego, era una ruta maravilla, ¿no? El, este, sobre todo este, este era, este era espectacular, este juego, este juego es increíble, era increíble, en la época, esa era lo más, este juego de lucha, encima de Dragon Ball, este no tengo pal, en japonés, el superbuto de en tres, un poco más flojito y tal, pero, pero maravilloso, maravilloso, ¿no? Los juegos que tienen su firma, Blue Dragon, también, es que, es que ya solo, solo el dibujo de este hombre, uah, cada vez, es que, cada vez que veo un dibujo suyo, no sé, o sea, si dices, ¿a quién has admirado tú en la vida, este hombre, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es, Crotiger, uno de los mejores RPGs de la historia, sin lugar a dudas, ¿no? Si lo habéis jugado, jugarlo, de cualquier modo posible, es el diseño de los personajes, este hombre, no tiene ningún sentido, sinceramente, el Budokai, el Budokai, el Budokai, es el H3, también, auténtica maravilla, cinti, la madre de personajes, el de Wii, el de Wii, no me olvidado, entre comillas, juegazo buenísimo, ¿vale? ¿Qué más tengo por aquí? Luego, aparte de Dragon Ball, estaba Dragon Quest, esto cuando fui a Japón me los compré, básicamente, y única y exclusivamente, por las portadas, ¿vale? Porque estaban baratos y era Toriyama, básicamente, porque era Toriyama, era Dragon Quest, y era su diseño de personaje, ¿vale? Eso los tengo estos dos. Alguno más de lo que he de por aquí, ¿eh? No sé, los muñequitos, ¿vale? Luego, pensaba que tenía el 42 de estos, pensaba, creía haber recordado que tenía el 42, pero no, tengo, tengo cuatro, y acaban el 36, pensaba que tenía el 42, que es el último, ¿vale? Pero la edición de Dragon Ball, que sacaron allí, en la época, ¿vale? Este debe ser la primera edición, porque evidentemente, salió cuando salía ahí, en Japón es cuando me lo compraba, ¿vale? Tengo cuatro o cinco de estos, ¿vale? Cuando aquí se acaban la serie blanca, la serie roja, allí eran mucho más, más, más top, ¿no? Luego tengo por aquí, todo lo que tenía, todo lo que hacía Toriyama, este videojuego va a salir ahora de aquí poco, ¿vale? Shanlan, Kayika, ¿vale? Eso ya fue después de Dragon Ball, cualquier cosa que sacabas a ver este hombre, a ver si se ha sacado todo Dragon Ball algo parecido, ¿no? El hacía que me dejó. Teatro Manga, ¿vale? Con, con sus obras cortas, antes de, tenemos por aquí, el Ackman, como Ackman, ¿no? antes de Dragon Ball, ¿vale? Entonces, todos sacaron para la de Agostín, que los vendía churros, ¿no? Luego sacaron esta edición más cuca, más, más, más top, ¿vale? Este, tengo pocos de estos, que ahora me están dando ganas, y a lo mejor seguramente me la cabe de hacer toda, vale, Dragon Ball, el Guadalac, todo lo que he dicho, ¿no? La vez, como a la vez, está más cuidada, satinado y tal, pues, pues, este, que fue en un salón de comic, no hace mucho, hace unos años, Hako, su última, uno de los últimos, que hizo, creo, es que ya digo, es que es un hombre que, era, eh, tan desconocido para el, para el gran público, pero a la vez tan, tan reconfortante, tío, este hombre, me hizo súper feliz, cualquier cosa, bandas sonoras, también tengo por ahí, pero no han seguido sacar, no son originales, ¿vale? Este Dragon Ball, el de Wall, ¿vale? Maravilloso, un libro de arte, de ilustraciones, cualquier cosa que llevase Dragon Ball, cualquier cosa, era para mí, vale, yo tengo, una serie de libros que sacaron, que sacaron siete, creo recordar, más dos especiales, yo tengo el uno, el tres, el cinco, y un especial, ¿vale? Que eran estos Dragon Ball, que explicaban todo, o sea, uno era relacionado con los cómics, otro con la serie de dibujos, uno solo con la, este creo que lo han sacado en castellano, bueno, en castellano, tampoco tiene mucha, mucho más, pero este lo han sacado aquí, vale, tengo el tres, de esos que os digo, tengo el cinco, el tres, que este era, cada uno de ellos, iba, correspondía a algo de Dragon Ball en general, ¿vale? Uno era del cómic, otro de la serie, otro de las ovas, ahora los estoy viendo, hostia puta, cómo me voy a tenerlos todos, ¿no? Ya, a mí me pasa, está pasando ahora mismo, ¿vale? Ya pasa, tío, ahí, que, 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 estos episodios, era la bomba, ¿no? El, el cinco, ¿vale? Y creo que venían con un póster, si quiero recordar, sí, guau, guau, que póster, guau, que póster, chaval. Vea, vea que va, se me ha caído una récara. Al ser mío, esas cosas las guardo siempre. Vale, FreeDart, los androides, creo que este llega hasta, hasta Cell, Y luego sacaron Como Tienen planeado siete Pero la serie continuó Sacaron el Tibia Animation Part 3 En un especial así Más pequeño Más delgado Que supongo que será La saga de Bu ¿Viene con un póster esto también? Sí, sí, sí Oh, qué póster viene este tío Mira qué maravilla, tío Y este Este es una auténtica locura Cuidado esto, tíos Mirad estos, gente Mira qué maravilla ¿Eh? Putas Mira, este es el Es la portada del volumen 42 De Dragon Ball Es el que no tengo, va Esto es una puta maravilla A ver si se ve bien Auténtico de loco Y luego tarjetas Tarjetas también Compraba tarjetas No sé exactamente Cómo se llaman Qué nombre tienen Las Cordels No sé qué Bueno, pero a mí Esta la tengo La he encontrado por ahí Para algún sitio Que las tengo ya guardadas Esta de Sokuan Porque tenía un personaje Que más me gustaba Esta la tengo O sea, que han de tantos Estas especiales No me acuerdo Cártel Battle No me acuerdo exactamente Qué nombre tenían ¿No? En esta vemos A Goku en tercera Que fue la primera vez Que la había Y la fusión en tercera Y luego esta carta Que es muy especial Es la carta número 1000 De esta De esta De este tipo de cartas Es que no se me acuerdo Cómo se llaman No lo ponemos aquí Es que lo ponemos Esto se jugaba Con estas cartas Seguramente Es a Drag 1 Que sepa bastante mejor La historia que yo Y seguramente En la caja de comentarios Si lo sabéis Comentadme ¿No? Esta era la 1000 Me encantaba esta Buah, tío Creo que las compré En continuidad Creo Que no recuerdo mal Maravilloso, ¿eh? Y este es Mi pequeño Tengo más cosas Tengo más videojuegos Tengo más figuras Tengo más cosillas De Dragon Ball De aquí De Atorio en general Me gustaría acabar La colección de Bola de Drag Me gustaría acabar La colección De Dutores Lung Que también me compré Un cómic Que debo estar En casa de mis padres Y tal Y nunca la voy a acabar Pero lo que pasa siempre ¿No? Cuando alguien Así muy Cercano Pero a vez Muy lejano De a ti Fallece Pues a mí Esas cosas Me tocan Me tocan mucho La patata ¿No? Seguramente Cuando Cuando ponga A editar este video Seguramente Ponga de fondo El Dan Dan Kokoro I 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 Irateku O Mi Corazón Encantado Que es la canción De la intro De Dragon Ball de que posiblemente sea la mejor canción de la historia de los animes jamás creado y seguramente más de una lagrimilla me escapará y nada, y hasta aquí este vídeo un vídeo que no acostumbro a hacer pero creo que esta vez valía la pena y creo que esta vez recordar un poco así que sea por encima y un poco a pinceladas lo que ha supuesto para mí este señor y su obra me ha merecido la pena vale, gente, lo he dicho si tenéis algún recuerdo que queráis compartir pues ya sabéis, aquí tenéis la caja de comentarios y ahí voy a caer vuestro, vosotros que os supuso para vosotros Dragon Ball o Akira Toriyama en general y por cierto, explícame lo de las cartas que tampoco me acabo de ver, no me acuerdo de cómo iban pero no me acuerdo ni cómo se llamaban pero dejadme en la caja de comentarios que me ayudaría a saberlo gente, si os quiere, si os quiere mucho y nada, simplemente decirle a Akira Toriyama maestro, muchísimas gracias por todo adiós no, 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 no Gracias por ver el video.